Y yo quiero empezar este segmento de los artistas hablándole a ustedes con unas invitadas que tengo hoy, mi amor porque tienen una conferencia de motivación para las mujeres mujeres republicanas, mujeres anticomunistas, emprendedoras mujeres madres, amigas oye, colegas, nada de compañera ni federada porque esto sí es capitalismo puro y duro y amor, aquí están las exitosas Juntas y Revueltas Liu, Santi Esteban y Alolama Hola Ay amores, felicidades primero porque es un éxito Juntas y Revueltas todo el mundo comienza la mañana con ustedes la gente me escribe, la gente le encanta la gente se apasiona, comienza el día cada vez más apasionado, más conectado con la realidad y eso es tremendo trabajo que están haciendo, felicidades chicas Gracias Ale, no escuchabas, no escuchabas ¿No estabas escuchando? No, yo sí, yo sí Pero ya escuchabas Gracias, gracias y la verdad es que tremenda mucha gente, muchos seguidores todos tus seguidores están con nosotras por las mañanas, no todos, ojalá vengan en las mañanas pero sí, la mayoría de la gente que nos sigue obviamente son seguidores tuyos y muy, o toda la 2024, gente muy linda, la verdad, estamos muy felices Oye, y es ese éxito el que las lleva a preparar entonces esta conferencia para mujeres capitalistas, emprendedoras para esas mujeres que están cansadas del salario mínimo No, mi amor, calidad, calidad y cantidad queremos ¿Cómo es eso? ¿Cuándo va a ser? Cuéntame todo, Luis Santisteva y Ana Olema, por favor Bueno, va a ser el 18 de febrero, este domingo a las 3 de la tarde va a ser una super masterclass donde vamos a estar 7 mujeres efectivamente cubanas, republicanas, de derecha, anticomunistas, ante todo y es algo inédito, Ale, es algo inédito porque tú sabes que la izquierda tiene como secuestrada en la femineidad, nosotras no somos feministas, somos femeninas no somos empoderadas, somos poderosas y queremos compartir esa, digamos, toda esa experiencia que hemos tenido emprendiendo también tenemos varias empresarias que van a dar tips, que van a dar sus consejos y tenemos una estrella invitada que es Zaharis, que va a estar con nosotras tú sabes que Zaharis es súper fuerte, súper inteligente tiene muchísima luz y va a estar compartiéndonos sus métodos para superar esa historia de vida que tiene ella, que es brutal y el éxito que ha conseguido, lo ha hecho, en fin vamos a tener muchísimas cosas me encanta eso de las mujeres de derecha porque Ana ¿Cómo va a ser eso? Va a haber un poco de mujeres artistas mujeres empresarias, mujeres amas de casa, madres de familia ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, Ale, mira, es súper inédito por lo menos en el nicho de los cubanos como tal incluso los hispanos de Miami creo que es algo súper necesario son siete mujeres, todas muy diferentes que defienden la feminidad y la verdad, todas son empresarias y estamos unidas como mujeres, no porque seamos mujeres sino por el mérito y por los valores que defendemos todos entonces creo que eso es algo maravilloso porque tú sabes que a la izquierda es Sobaco Pelú es Sobaco Pelú se unen entre ellas porque bueno, soy mujer no, mi amor es como yo tengo que defender a Kamala porque Kamala es mujer o a la Levín porque la Levín es mujer no, yo no te defiendo porque seas mujer en este caso, de casualidad la verdad, nos hemos agrupado mujeres que intentamos defendernos del feminismo porque el feminismo y yo siempre lo dices Alex, el feminismo es antimujer el feminismo busca reemplazar la mujer eliminar la mujer, hemos visto todos los casos que se están dando y en este momento que las cubanas somos siete cubanas está también Grecia Grecia, todas con historias de vidas maravillosas que nos hayamos unidos para hacer esto creo que es algo inédito y algo muy necesario justamente en la defensa de las mujeres y si lo ponemos en el caso de Cuba estamos viendo como en Cuba estamos viendo asesinatos de mujeres y eso tiene que ver siempre, siempre con el socialismo entonces es de emprendimiento de crecimiento pero también por supuesto defendiendo los valores de una mujer de derecha que alguna vez nada, juntas y revueltas es también el bebé tuyo de alguna manera porque nos hemos unido en ideas que estaban saltando y ha crecido bueno, así juntas y revueltas y ahora esto que está pasando y me alegra y me alegra que vayan a otro nivel y a otro nivel la tienda tienen su merchandising la gente los puede buscar los puede comprar los calendarios el otro día lo enseñé por aquí el calendario del 2024 con inteligencia artificial de todos los cubanos en las calles cómo va a ser ese ese despertar esa reconquista de las libertades así que me me alegra muchísimo el éxito cómo va a ser liudo a la gente cómo se puede inscribir el que quiera participar cómo va a ser mira, te explico cómo va a ser vamos a estar hablando de nutrición de fitness de cómo cuidarte la cara cómo elegir los productos para tu cara cómo maquillarte incluso aunque no te guste maquillarte cómo vestirte Grecia nos va a hablar de impresionar a la hora de vestirse o sea, vamos a hablar de muchas cosas además de por supuesto desarrollo personal y de técnicas para sobrevivir a crisis vamos a hablar de muchas cosas y para inscribirse pueden ver todo lo que vamos a hablar porque además vamos a tener una gran rifa mi vida de 2.300 dólares en productos servicios y cash o sea, va a ser espectacular y quiero que vayan a masterclass.vip y ahí van a poder ver toda la información es así como en vez de .com es .vip con una sola S masterclass.vip y ahí van a poder ver todo mira, quiero regalarte algo porque nosotros somos pastoritas tuyas nosotras somos las claras se pasan la vida criticándonos y diciendo ustedes repiten la otra hora pero nosotras no nos importa entonces nosotras queríamos hacerte un regalo a ti y a toda la gente de tu audiencia que tuviera que ver con la campaña porque apoyamos tu campaña y estamos todo el tiempo atrás de dándote apoyo en ese sentido porque creemos que es tienes a los comunistas corriendo y entonces le vamos a regalar un 24% de descuento a todos tus seguidores que quieran participar en la masterclass si me gusta mi amor otra hora 24 otra hora 24 es el código es el código de descuento para tener un 24% en la inscripción otra hora 24 entonces tienen que entrar a www masterclass punto VIP ahí se registra y utiliza el código TAOLA24 y va a tener un 24% de descuento si oye me encanta me encanta entonces tienen todo yo pensé que iba a ser únicamente de el tema político y de la mujer emprendedora no no es que van a todo si 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 a todo a todo a técnicas de neurociencia técnicas de automaquillaje el fitness o sea como esas herramientas han servido a todas las historias de mujeres por ejemplo tenemos a Yaima que perdió a su mamá y como el fitness termina siendo una premiada culturista decir por ejemplo el caso de Yaima que es una activista desde Somos Más de Eliezer por ejemplo es una gran activista y también se convierte en una multipremiada culturista del fitness y como eso le sirve como herramienta para Alex estar mentalmente firme porque en esta lucha creo que hay que estar sobre todo las cosas centrado enfocado porque esta lucha es muy grande e insistimos estamos defendiendo la feminidad y creo que todo lo que se va a hacer ahí es algo que tiene un trasfondo que venimos del comunismo y sabemos cómo tenemos que crecer todos los días y como mujeres creo que tenemos una misión doble doble como no queremos que la mujer cubana de la Cuba Libre sea una mujer femenina fuerte poderosa hermosa y que acepte ser mujer en todo en todo lo que implica ser mujer y que suba el nivel como ustedes como ustedes como tiene que ser ahí está la página mírenla ahí por favor me encanta las fotos me encanta el diseño me encanta todo va a ser online verdad chicas sí sí va a ser online y va a ser el domingo a las 3 de la tarde vamos a estar en vivo vamos a responder preguntas todas las chicas pero también va a quedarse 7 días después de que salga porque sabemos que hay gente que no puede estar ese día porque tiene que viajar o está en algún compromiso entonces va a estar durante 7 días al aire después del domingo para que puedan incluso tomar notas o revisitar porque lo que sí les vamos a garantizar es que van a aprender muchas cosas nosotras mismas vamos a aprender de las otras chicas que van porque tienen todas historias de vida increíbles todas han logrado éxitos a pesar de venir de cero Alex quiero felicitarte por influencer porque precisamente nos inspiró mucho eso hacer como este porque en el documental tú vas de cero a todo de cero al éxito y eso es precisamente lo que queremos nosotras promover porque hoy por hoy estamos lamentablemente que hay un grupo de personas que quieren hacerse los líderes en redes sociales muy vulgares muy poco éticos muy traicioneras algunas entonces eso queremos que no sea el ejemplo a seguir por la mujer cubana de hoy nos gustaría que subiéramos el nivel y que entre todas juntas y revueltas vamos a hacer este level up seguro que sí bueno pues ya lo saben chicas gracias yo las amo ustedes ustedes lo saben las amo y me quedo corta y usted que me ve puede inscribirse ahora mismo en masterclass punto VIP utilice el código de descuento OTAOLA 24 para un 24% y no se quede fuera de este de este proyecto que comienza así y luego continuará por mucho tiempo porque estoy seguro que esta va a ser la primera de muchas de muchas masterclasses de muchas conferencias de mucha ayuda porque yo creo que es muy importante también la educación la educación para nuestra gente la educación para nuestra comunidad es muy importante que entendamos cómo es que podemos imponernos cómo es que podemos crecer no siempre es de la manera que soñamos la vida te va poniendo metas caminos cosas que superar pero tú tienes que tener la fortaleza para eso la confianza en ti el amor propio el querer hacerlo el saber que vales y yo creo que eso se trabaja desde dentro y es lo que lo propone esta marcel class junto a liu ana olema y a otras cinco chicas maravillosas que van a poner toda su experiencia y toda su energía así que eso es un éxito ya mi amor muchas gracias muchas gracias gracias por la oportunidad hay que joderse te amamos hay que joderse mi amor estos años bisiestos totalmente 24 y vamos a ganar seguro que sí las quiero cuídense señoras y señores a la alema y luce a ti estraba juntas y revueltas las quiero chico